Primero vamos a ver la estructura nota por nota de la escala menor de la, perdiendo de la tónica la y viendo las distancias que hay de las demás notas a esa tónica. Y luego voy a explicar la escala en cinco posiciones que nos van a permitir improvisar y tocar la escala en todo el diapasón. Como dijimos, la escala menor de la tiene las notas la, si, do, re, mi, fa y sol. Entonces voy a hacer en la cuerda cinco la escala para ver qué distancia hay entre nota y nota. La cuerda cinco al aire es la. El si está en cuerda cinco traste dos. Entonces ahí tengo entre la y el si la distancia de un tono. Recuerden que un tono es una distancia igual a dos trastes y un semitono es una distancia igual a un traste. Si la es la cuerda cinco al aire, es decir, lo que se llama en tablatura se escribe el traste cero. Si está dos trastes arriba porque está en el traste dos. Eso es una distancia de un tono. Luego viene el do, que es la tercera nota de la escala. Y del si al do hay un semitono. Porque el do está en el traste tres. Semitono es la distancia igual a un traste. Entonces, la traste cero. Un tono arriba, tengo el si en el traste dos. Un semitono arriba, es el traste tres, do. Luego viene un re, el re está en el traste cinco. Entonces está un tono arriba de la nota do. Luego viene mi, está en el traste siete de la cuerda cinco. Entonces tengo otro tono más arriba de el re. Entonces hasta ahora tengo tónica. Tono arriba, si, que es la segunda. Semitono arriba, que es do, la tercera. Tono arriba, re, que es la cuarta. Tono arriba, mi, que es la quinta. Recuerden, semitono es un traste. Tono es dos trastes de distancia. Ahora viene un fa, que está en el traste ocho de la cuerda cinco. Entonces está un semitono arriba del mi. Luego viene un sol, que está en el traste diez de la cuerda cinco. Eso es un tono arriba del fa, dos trastes. Y por último terminamos en el la, que es el traste doce de cuerda cinco. Recuerden que en el traste doce se repite la misma nota que al aire. El la, que está en el traste doce, se encuentra dos trastes arriba del sol. Esto es un tono. Entonces el dibujo de la escala menor es tónica. Tono, si. Semitono, do. Tono, re. Tono, mi. Semitono, fa. Tono, sol. Tono, la. Esto es, de la tónica tenemos. Tono, semitono, tono, tono, semitono, tono, tono. Ahora vamos a tocar entonces ese dibujo de la escala. Que de esta manera es bastante impráctico. Porque de una cuerda sola estoy muy limitado. Lo vamos a tocar transportado en cinco posiciones del diapasón. Que nos va a permitir en cada posición descender y ascender. De forma cómoda. Y encasillando cada posición. Y nos va a permitir las cinco posiciones desplazarme a lo largo del diapasón con comodidad. Para poder entonces memorizar la estructura de la escala y poder improvisar en la escala menor. Y nos va a permitir en cada posición descender.